La cantante Kesa confesó a Lady Gaga que Katy Perry, al igual que ella, fue violada por Dr. Luke, foto tomada de web, nuevamente el productor musical Lucas Gottbald fue acusado de violación. La cantante Kesa aseguró a Lady Gaga que su compañera Katy Perry fue víctima del famoso Dr. Luke, de acuerdo con quien, dicha revelación se habría hecho a través de un intercambio de mensajes de textos entre Kesa y Lady Gaga en 2016. Según Variety, en el escrito de la corte se leía, circula video de Justin Bieber haciendo sexo oral a un hombre la acusación forma parte de la contrademanda de daño moral que puso Dr. Luke a Kesa, pues en 2016 la intérprete denunció a Gottbald de haberla drogado para violarla, pero perdió el juicio, siguiendo esta conversación de mensajes, y con el aliento de Kesa, Gaga difundió. En la prensa y redes sociales mensajes negativos acerca de Luke, hasta el momento Katy Perry no ha mencionado nada al respecto, habrá boda, Ariana Grande se compromete con su novio P.A.T.E. Davidsonan.